Uno de los que quizá tal vez perrea muy bien, porque no me consta, es Danilo Carrera. Sí, tiene carita de que perrea muy parecida, en la tocada, ya vencí. ¡Ay, Dios! Y es que hace unos días, Michelle Reno, ustedes acuerdan que fue su novia, subió una fotografía con él y con su niño, el vestido de superhéroe. Y yo dije, qué raro, ¿no? Que ya habían terminado. Síguela. O sea, habían ido hasta... Regresan, terminan, vuelven, no estoy entendiendo. Se habían ido a Ecuador hace unos meses. Pues bueno, sí son novios, no son novios. Y esta sección, ¿cómo se llama? Desayunando y chismeando. Uy, yo fui y le pregunté a Danilo, ¿quieres ver sus respuestas? ¡Ay! Insistí bastante. Yo lo creí. Pues igual es... Danilo Carrera no pudo ocultarlo más. Está más enamorado que nunca de Michelle Reno. ¿Esa mujer hermosa es Michelle Reno? No me digas que no. Pues sí, ya la gente lo sabe. Y pues sí, me mandó ayer un mensaje con unos aprendizajes y cosas para aplicar muy bonitas. Y me dieron las ganas de compartirlo. Cuando me dijeron, Danilo, ven y da unas palabras, dije, pues es la oportunidad de compartir las cosas buenas que yo estoy aprendiendo y aplicando. Además, Danilo volvió a aparecer en las redes sociales de Michelle Reno. Después de que la actriz subió fotografías y videos de él vestido de superhéroe y divirtiéndose con su hijo Marcelo. Hay reconciliación ya. Es que Marcelo es la cosa más hermosa que hay en el planeta. Entonces, siempre que puedo pasar tiempo con él, ponerle una sonrisa en la cara, voy a tomar la oportunidad. Y él quería disfrazarse, ir a comer. Y aprovechamos de hacer eso y darle un día mágico a él. Si dices, ay no, ya tengo más de 30, me voy a ir a disfrazar, voy a ir al super disfrazado. E insistimos para saber si habían retomado su noviazgo. Y esta fue la respuesta. Hay algo que no se niega en tus ojos, estás feliz y estás enamorado, ¿sí o no? Muy, muy, más que nunca. Me da mucho gusto. Salúdame mucho a Michelle. ¿Cómo está ella? Bien, contenta, feliz. Ella es mágica, así que siempre está bien. Y aparte, mira, preguntas directas. En tus ojos se ve que estás muy enamorado. Sí, no lo puedo negar. ¿Cómo está Michelle Reno? Muy bien, siempre es mágico. O sea, lo está confirmando sin decir sí, sí. ¿Qué vive el amor? Se han de ver separados. Lo confirmó. Además, lo que se ve no se juzga. Es que trabajar juntas también ha de ser difícil, ¿no? Yo creo que sí. Convivir tanto tiempo. Pues sí, entonces ya llega un momento, quedaste para allá. Cada quien necesita. Pero bueno, que vive el amor, Michelle Reno y Danilo. Les mandamos un abrazote. Vean nomás, para muerto un botón. Viva el amor. Vamos por nuestros disfraces de superhéroes a Coyoacán. Al mercado. Yo quiero de Katrina. Y yo, si yo me agacho, usted me empina. No, no, no. Venga la mañana. Oiga. Luego esto se les olvida. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero si a Chú. ¿Yo? Tú y la legareta parecen chapiquelí. Perdóname. Yo, a ver, estás levantando falsos, señor de la torre. Soy culpable de lo que digo y tú eres culpable de lo que entiendes. Exacto. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oiga!